La cárcel judicial de Pasto viene desde el año pasado sufriendo hacinamiento y una atención inadecuada para los internos del plantel carcelario, como lo da a conocer la personera del municipio, quien junto con las autoridades regionales buscan una solución al centro de detención, el cual no es adecuado para los detenidos. Precisamente es para tratar la problemática que se está presentando en el centro de traslado por protección y obviamente en el establecimiento carcelario, y que está relacionado con las personas que se encuentran con medida de aseguramiento y que están siendo llevadas hasta allá, hasta el centro de traslado por protección, un centro que no ha sido constituido con esa finalidad. Entonces, esta situación ya se puso en conocimiento de la alcaldía municipal, ya se les informó, igual policías han estado reenviando la información de las personas que se encuentran allá en el centro de traslado por protección y pues determinar cuáles son las soluciones que se van a tomar frente al particular. El traslado de más detenidos a la cárcel judicial de Pasto fue impedido por los miembros del IPEC para el ingreso, debido a las múltiples problemáticas que existen en el centro carcelario de Pasto y a nivel nacional. Problemas muy serios, el sistema carcelario en Colombia ya colapsó. Realmente el hacinamiento es en todas las cárceles de Colombia, condiciones infrahumanas para quienes están privados de la libertad, y por eso creo que es muy conveniente la realización de este consejo en que aunemos esfuerzos, en que seguramente habrá que ver los recursos necesarios para la construcción de un nuevo pabellón y poder tener las mínimas condiciones y las garantías para quienes están privados de la libertad. Y es así como se espera que el trabajo articulado con la gobernación de Nariño, la alcaldía municipal de Pasto y el gobierno nacional, apalanquen el trabajo de un nuevo pabellón para ayudar a esta problemática y a esta población de detenidos. Nosotros estamos muy preocupados con la situación, efectivamente, y en el Consejo de Seguridad que se desarrolló el día viernes de la semana pasada, se logró efectivamente articular tanto gobernación como alcaldía en un aporte de recursos importantes para la construcción del pabellón de mujeres de la cárcel. La gobernación se compromete con un aporte de 300 millones, la alcaldía igualmente con un aporte de 300 millones, y se desarrollará una cita entre miércoles y jueves de esta semana con el Ministerio de Justicia para mirar cómo a nivel nacional se va a apoyar este proyecto y cómo se hace la gestión para conseguir los recursos que faltan para este proyecto. La falta de medicamentos y las malas condiciones del centro carcelario son temas que hay también que replantear, junto con una descongestión por parte de la seccional de la adjudicatura a las penas cumplidas o próximas a vencerse, lo que ayudaría sustancialmente a la evacuación de internos del centro penitenciario.